Oh, 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 oh Who's this? Mama, Mama, ya mucho ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Ayúdame! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Atrévete, tete, salte del closet, escápate, quítate el esmalte, déjale lavarte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte Jaiquel! Tres, 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 t Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Cuando con la mía estás haciéndose, no quiero hacerlo con mi feliz enfocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena, dale morena, vámonos a fuego Ella te provoca bailando, que vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando, que vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera Ay, 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 ay Dale para abajo, Dale para abajo, Dale para abajo, Dale para abajo, Dale para abajo. Е. Duro outfit, outfit, outfit Duro, outfit. Wee, y te vas con Él. Drake. 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 Dale pa'lante con Él. Cuando se desplaza es una locura, provoca calentura Y cuando su cintura hace una ruptura, su cuerpo se estimula Y quiebralo, rómpelo, aplástalo, bátelo La plástalo, bátelo Girl, let me see how you were bad Sippen when you sit on scrawny, gemi ain't a dad Tame se me, girl, let me see how you were bad Smog in on you, block it, block it, gemi ain't a dad You sup a gem why in your body, yeah, arms won you body, yeah, arms won me Girl, let me see how you were bad Smog in on you, whine, you body, yeah, send me "'h know you don't leave a handful." La Yeoc設racias ¡Suscríbete! 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 Lico en la casa que a mí me preguntan y yo le digo que yo estoy en María NELA MARIA, 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 N El cuerpo lo pide, la calle está llena Por eso mi cuerpo pide Calle, 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 calle ¡Suscríbete al canal!